¡Hola mi gente linda, mis skincare lovers! Espero que se encuentren súper bien, sean bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vídeo. Me presento por si no me conoces, yo soy Albita, una fanática y apasionada del cuidado de la piel. En el vídeo de hoy vamos a comenzar una nueva serie en el canal relacionada con los retinoides, ya que estamos en la época perfecta del año para introducir estos ingredientes activos transformadores en nuestra rutina de skincare. Y para los que me siguen desde hace tiempo, saben que ya les he compartido información básica y sencilla sobre los retinoides, pero les cuento que recientemente adquirí la guía definitiva para el cuidado de la piel de Gema Herrerías. Si no sabes quién es Gema Herrerías, te cuento que es la mayor experta de termocosmética en España. Es una farmacéutica especializada en el cuidado de la piel que no sólo tiene su libro, sino también su línea de skincare. Y es una mujer a que admiro muchísimo, es mi fuente de inspiración, motivación a investigar todos los días sobre el cuidado de la piel. Así que para los que se preguntan de dónde saco toda la información que les comparto en el canal, pues mi principal fuente de investigación, mi principal fuente de información con base científica es Gema Herrerías. Y me encantaría conocerla personalmente, de hecho me encantaría vivir en España y tener la oportunidad de formarme con esta mujer que es espectacular. Entonces mi intención es actualizar todo este tema de los retinoides, cómo introducir los retinoides en nuestra rutina de skincare, cómo combinarlos. Así que esta serie de vídeos no se la pueden perder porque va a estar súper chévere. Aclarado este punto, ahora sí comencemos. A grosso modo y sin complicaciones, cuando nos referimos a los retinoides estamos hablando en general de una familia, de un grupo de sustancias que incluyen la vitamina A y sus derivados naturales y sintéticos y que estas sustancias o estos ingredientes activos tienen estudios, evidencia científica que realmente funcionan tratando diferentes afecciones y patologías en la piel. Como por ejemplo, los retinoides son efectivos tratando signos del envejecimiento de la piel, es decir, arrugas, líneas de expresión, fotoenvejecimiento. Son efectivos tratando manchas, hiperpigmentación en la piel porque son despigmentantes. Son efectivos tratando diferentes patologías cutáneas como por ejemplo el acné porque tiene acción comedolítica e incluso es efectivo tratando la rosácea. Y por último y no menos importante, los retinoides también son antioxidantes. Así que en líneas generales, los retinoides, esta familia, son uno de los ingredientes activos transformadores más completos para el cuidado de la piel. Pero ¿dónde actúan los retinoides? Pues estos ingredientes activos transformadores tienen la capacidad de actuar no sólo en capas superficiales sino en capas más profundas de la piel. Recuerda que la piel está formada por tres capas. De afuera hacia adentro tenemos la epidermis, capa más superficial, dermis, capa media y la hipodermis, la capa más profunda. Entonces con la aplicación de los retinoides tópicos, estos van a actuar en la epidermis, la capa más superficial que podemos ver y que podemos tocar. ¿Cómo actúan? Pues aunque los retinoides no son exfoliantes, van a ayudar a acelerar la renovación celular, es decir, acelerar el proceso de exfoliación natural de la piel y evitar a que se acumulen células muertas. Esto dará como resultado a que la piel esté más luminosa, brillante, radiante, suavecita, como también ayudan a aumentar el volumen de la epidermis para que la piel se vea como más rellenita, por así decirlo. Y ayudan a prevenir la pérdida de agua transepidérmica, es decir, previene la deshidratación de la piel. Y con la aplicación tópica de los retinoides, estos también van a actuar en la dermis, la capa media de la piel, donde está la fábrica de colágeno, elastina y ácido hialurónico. ¿Y qué hace entonces los retinoides? Van a activar a los fibroblastos para que aumente la producción de colágeno y elastina y va a prevenir su degradación. En la siguiente imagen les explico cómo está conformada la familia retinoides, porque sí tiene diferentes integrantes y lo hice con un triángulo para que sea mucho más fácil de entender. Tiene cuatro escalones y como pueden ver en el cuarto escalón, en la cima, en la base, está el ácido retinoico, porque al final el resto de los integrantes por un proceso de oxidación se van a transformar en nuestra piel en ácido retinoico para cumplir todas esas funciones y tener todas esas propiedades de las que hablamos anteriormente. El ácido retinoico o AR básicamente es la tretinoína o la isotretinoína y esta es administrada por vía tópica y oral y no es un ingrediente cosmético, es un fármaco y requiere de receta médica. Sin embargo en el mercado puedes encontrar algunas excepciones de productos que tienen porcentajes muy bajitos, como por ejemplo el Retin-Card o el Mask Plus Gel de Laboratorios Cantabria. En el primer escalón tenemos los derivados o ésteres del retinol, es un ingrediente cosmético y como pueden ver tiene que dar tres pasos para convertirse en ácido retinoico, es decir te aplicas en la piel los ésteres de retinol, luego pasar a convertirse en retinol, después en retinaldehído y finalmente en ácido retinoico. Mientras más lejos o más pasos tenga que dar para convertirse en ácido retinoico, por supuesto es menos irritante, más fácil de tolerar pero igualmente menos potente. Los ésteres de retinol destacan por sus propiedades antioxidantes, antiarrugas, seborregulador y están perfectamente indicados para pieles sensibles como también para las personas que se están iniciando en el mundo del retinol. En el segundo escalón tenemos el retinol con la sigla ROLL y como observan tiene que dar sólo dos pasos para convertirse en ácido retinoico, es decir aplicas en tu piel retinol, se convertirá luego en retinaldehído y finalmente en ácido retinoico, como está más cerca será más irritante pero más potente. En el tercer escalón encontramos el retinaldehído conocido con la sigla ROLL y tiene que dar sólo un paso para convertirse en ácido retinoico, este es más potente que el retinol por supuesto y al estar tan cerca de convertirse en ácido retinoico será más irritante pero mucho más potente y por supuesto igualmente es un ingrediente cosmético. Bueno mi gente linda hemos llegado al final de este vídeo y espero de corazón que les haya gustado, si es así por favor déjenme saberlo con un like y si mi contenido les gusta pues yo les invito a que se queden por aquí, a que se suscriban para que sigan disfrutando de más contenido del cuidado de la piel. Muchísimas gracias por su tiempo y por su apoyo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!